De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. De la carta del apóstol San Pablo. Todo ser que alienta alabe al Señor. Todo ser que alienta alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. A ustedes que me escuchan les digo. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla. Ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa. Déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo. Dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo. No pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás. Lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman. ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir. ¿Qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores. Para recibir otro tanto. Por el contrario. Ustedes. Amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo. Que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos. Como también su padre lo es. No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen. Y Dios no los condenará. Perdonen. Y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Una medida buena. Apretada. Colmada. Rebosante. Echarán en vuestro regazo. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Amén. 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 Gracias.